Caja Fresca A.S.M.R. Hola! Hola! ¿Cómo estás? Ya los he extrañado por acá No crean que no Como saben algunos Pues estuve unas semanas Iba a decir días pero Fueron semanas Un par de semanas en Toronto Y bueno Ya estarán viendo algo que les grabé por allá En mi canal principal Etica Fresca Que no sé si sigue siendo mi canal principal Clica en mi canal principal Ahora la hora es este de aquí En fin Este video es muy especial Muy 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 Especial Porque recibí algo en el correo Se los voy a enseñar Y vamos a abrirlo juntos Y vamos a abrirlo juntos A pronto Esta cajita Y vamos a abrirlo juntos Y vamos a abrirlo juntos es como de rascarte la cabeza Es como rascarte la cabeza Roίζate es como rascarte la cabeza Yoğin es un ejercicio Déjame en los comentarios Me escucho con mi ley Y me confunde Espero Les digo que me dejen en los comentarios Que sonido se les hace El más O sea, el que te siento más rico O sea, el que te siento más rico Ustedes son las personas que Les gusta que les rasguen la espalda O que les hagan piojito Trata de relajarte De controlar tus latidos Que tu corazón se calme Sé consciente de tu respiración ¿Qué más? Todo está muy rápido Helecate tu respiramiento ¡Suscríbete! Tiene como una esponjita Tiene una carta que está firmada por Susan, CEO de YouTube En donde dice que me felicita, que no es cualquier cosa llegar a los cien mil Muchísimas gracias a ustedes Que siga creando y siga construyendo esta gran comunidad En la que ustedes son parte Tiene una tarjetita En donde dice que este empaque fue delicadamente Si yo saqué con mucho cuidado, se empaque por Rick Que suelamente se llama como mi novio Amor, si estás viendo esto, te mando un beso Y gracias Rick por haber empacado mi placa Que aquí está Acá ahorita Está como en una cajita Y en una bolsa de plástico Que para serles honesta creo que lo voy a volver a paquetar acá Para que se conserve mucho más tiempo Porque no le pasa nada Que no se raye Que no se raye No se aunque le pasa nada Que no se raye No se raye 蘇row No se raye No se raye que no se raye No se raye Que no se arota Que no se raye No se resumen Que me开iona Nos록 No se otra No se raye No se raye Así es como metálica Es como un espejo No lo quiero tocar Para que no se manche Muchísimas gracias Quise presentado A Caja Fresca ASMR Inception Está muy bonita Y muy brillante La voy a guardar con muchísimo cariño Y bueno, quiero leer algunas frases que me mandaron ustedes Se las pedí hace unos días aquí en mis redes sociales y en mi Instagram Les dije que pusieron su nombre y una frase así que los voy a leer De verdad, de verdad Muchísimas gracias Esto es suyo Muchas gracias por estar suscritos Síguenos aquí por primera vez O me encontraste rato Suscríbete en este momento para ser aún más Miren, gracias por ver mis videos Qué chido que les guste Les ayude y demás cosas Los tengo por acá en algún lado Listo 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 Danna Sigues aquí Puedo sentirte Movimiento de manos Manos Movimiento de manos Pero hoy El valor se encuentra en los detalles Kari No se me ocurre nada Pero me gustas Besate, Kari Hanna Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdas el camino Argenius Mantén tu corazón ardiendo No importa lo indigno que te sientas Sonríe y pelea Belén Brilla tu camino Lía Sandías serán lo que comeremos En nuestros De felicidad Itzel Love yourself Jen la coqueta Gloria Asmin Levante Levántate Respira Sonríe Y sigue Todo coopera Y todo conspira Allison Semar La felicidad Está en la lucidez De los sueños Deja volar La imaginación Otra vez Semar Los padres Que no aman Ay Que feo Eso no lo voy a leer Semar La vida Es tan corta Para no ser Vegetales Gabriela Recuerda estar aquí Y ahora Todo es este momento Isaac Paralelepipedo 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 Javier Comenzamos De nuevo Daniel La melancolía Es la felicidad De estar triste Un abrazo Paralelepipedo 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 No temas a donde vayas, que has de morir donde debes morir. Alexander, no puesta cañón. Felipe, es más fácil dar mil pasos que saltar mil metros. Saúl, al final todo estará bien, y si no está bien es porque aún no hemos llegado al final. Ariana, las cosas pasan por algo. Para algunos la vida es un sueño, para otros una pesadilla. Desem. Will, todo se acomoda. Anahel, con calma que voy apurada, para que todo salga bien y a tiempo se hace con calma y tranqui. Jocelyn, it's ok to be not ok. Genesis, todo fluye positivamente. Vivo, si tú fluyes positivo. Héctor, sí. Susana, mi filosofía de vida favorita es el valemadrismo. Dejar al universo fluir como debe ser. Jc, 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 he visto un manantial llorar al ver sus aguas ir al mar. Angie, soy real, no perfecta. Eric, no quiero que seas mía. Quiero que siendo libre decidas quedarte conmigo. Karina, no quieres ser adulta. Jorge, la belleza comienza desde el momento que decides ser tú mismo. Braulio, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Laura, sé que el cambio que quieres ver en el mundo. Saluditos. El miedo es y a poco sí hace mer. Andrea, ya lo has hecho antes y lo volverás a hacer. Triunfa. Carla, la vida es sencilla. Cada vez más podrás pasar de nivel en modo hard. Cada día que decides ser tú, ya ganaste. Jared, la ley de morfí. Lo que tenga que pasar, va a pasar. Ricardo, deja que fluya. Mar, la felicidad no está en la meta, está en el camino. Steffi, la vida es cósmica y mágica como un unicornio. Alexis, cinco de adobada con todo, por favor. Carla, el éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que realmente cuenta es el valor para continuar. José Abraham, depende de ti lo lejos que llegarás. Si nunca lo intentas, jamás lo sabrás. Esmeralda, a veces se cierra una puerta y se abre el universo entero. Alejo, tus videos de ASMR son como mis clases de literatura. Me encantan, pero hacen que me duerma. Noemi, el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. El verdadero tiempo vivido. Eania, cuando pienses en rendirte, recuerda por qué iniciaste. Diego, que tengan un gran verano. Saludos. Saludos. Karen, todo lo que puedes imaginar es real. Saska, no es un frase, pero siempre me animas con tus videos. Amo tu voz, es una relajación total. Hace mucho que estoy por aquí y cuando volviste sentí esa emoción en mi persona. Besote, muchísimas gracias, te quiero mucho. Abby, no me voy a culpar más por algo que no sabía en su momento cómo resolver. Besote, Abby. Asley, en este canal somos bien mágicos y respetuosos. Jocelyn, brillas con todo tu ser. Buena vibra. Maffer, todos tenemos una imagen de nosotros mismos, pero nunca coincide con la que tienen los demás. Y debemos entender la de los demás sin dejar de ser nosotros mismos. Maffer, desde la creación del universo, todo estaba destinado. Celeste, eres más de lo que te puedes imaginar. Rafael, valora todo lo que está a tu alrededor. Laisha, de corazón les deseo a todos los gejalácticos buena vibra. Monte, a veces uno quiere correr del pasado pensando que todo estará bien, pero la realidad es que terminas tropezando con las cadenas de la tristeza y dolor que aún siguen atormentándote en el fondo de tu mente y alma. Mar, un abrazo desde el Salvador. Pies para que los quiero si tengo alas para volar. Cecia, el único modo de ser bueno es algo, en algo es hacerlo mal muchas veces. Erendira, resiste y sobrevive. Lau, si necesitas un amante déjame saberlo. Puedo tratarte mejor, robar rosas para ti cada día. Oh, qué intenso. Lo vi, Lau. Millie, la tristeza es una rara expresión del amor. Dayana, amar tanto a alguien es a veces una maldición, pero el verdadero amor sana. Ari, utilizaré mis últimos días en este mundo para que vuelvas a sonreír. Pipo, la vida es lo suficientemente larga como para disfrutarla y lo suficientemente corta para arrepentirse. Isa, Isa, la curiosa paradoja es que cuando me acepto a mí mismo, puedo cambiar. Bocasis, o ñaña. Muchísima buena vibra. Luis Velasco, no hay peor juez que el que hay en tu cabeza. El cita, nunca seas el ejemplo de nadie, porque tú eres poesía. Ulises, la vida es hermosa. Disfruta cada detalle. Josué Fabián, cuando una persona se entera que la muerte toca tu puerta, es cuando trata de realizar todo al máximo, porque sabe que no tendrá otra oportunidad, habiéndola tenido ya muchas veces en la vida. Yo trato de vivir como si al final de cada día la muerte se encargará de llevarme, porque hago las cosas con todo lo que soy, con lo que tengo y con lo que puedo. Josué era una frase, que bonito, que bonito escribes. Solvita, disfruta al máximo el presente. Elizabeth, amor es pensar demasiado en otro antes de saber nada de uno mismo. Veida, lo único imposible es aquello que no intentas. Alondra, el amor es lo más cercano que existe a la magia. Ale, no eras tú, ni era yo. No es tan fácil quererse. Cristian, somos aquello que construimos después de quedar en caminas. Que tengan una agradable semana y que puedan comer bien. Les desea Karime. Gracias Karime. Steffi, me pregunto quién le enseñó a la luna a brillar así. Me pregunto si me pasaría el tiempo. Me pregunto si funcionaría en mí. Claro que sí, Steffi. Ángel, la casualidad de poder vernos escapa. Somos de diferentes cielos en un mismo mapa. Échale sal al café. No está mal ir a probar. Tenemos la misma sed, con distinto paladar. Órale, ángel. Kevin, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Monse, ay, yo quisiera una frase en náhuatl. Voy a intentar pronunciarla, Monse. Porque soy una completa ignorante en el náhuatl. Nimitz, nimitzla sotla, nimitzla sotla, nimitzla sotla, nenomatla sotla litzli. Nimitzla sotla, nenomatla sotla litzli. Es para verlo que menciona bien. Y dinos qué significa. Miguel, cuando algo te gusta y apasiona, los desafíos los ves como retos. Si no te gusta lo que haces, lo ves como problema siempre. Alexis, siempre contracorriente. Jorge, si la vida no te da limones, trabaja la semilla y rin de frutos. Edith, no quiero que te quedes, quiero sentir que te quieras quedar. Dani, si tu opinión no aporta, entonces no importa. Felipe, es más fácil dar mil pasos que un salto de mil metros. Alonso, sigue cajas borzándote. Qué bonito. Adrián, que sé yo del que seré, yo que no sé lo que soy. Karen, la vida es solo una, caja galácticos. Jimena, y la frase de Naruto, soy el más perro aquí. Ariel, no soy más de lo mismo, soy el mismo haciendo más. Renata, no merecía eso que me hiciste pensar que sí. Diego, échale ganas, señores, es bonito trabajar. El que trabaja es muy digno, el flujo no puede hablar. Ahú, a Doña Cajita. Roman y Ashley. La frase es muy corta, pero siempre nos ha enseñado mucho. Y es, déjate llevar. Mauricio, hey, listen. Mauricio, hey, listen. Alon, soy tu fan, quejaláctico, tico, tico. Carlos, puedes decir cachica. Cachica, 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 cachica. Arremangala, repugala. Suena una flauta de fondo. ¿Qué modo? Regles, mentiras, todo está claro. Mañana la vida es otra mentira, otra mentira, otra mentira. De Arturo Uriel. Muchísimas, muchísimas gracias. A todos los que mandaron sus frases. De nuevo, déjenme en los comentarios si les gustaría que leyera de nuevo frases que me mandan ustedes para que puedan explayarse en un párrafo de poesía, un minicuento, un minirelato. Quiero agradecerles de nuevo por la placa de los 100.000. Los amo mucho. Y nos vemos de nuevo esta semana. Tienes, si prefieren los videos, en viernes ya sé que no porque la mayoría, pues a lo mejor sale o tiene otros planes. Pero que prefieran, sábado, domingo o un jueves, por ejemplo. Gracias de nuevo. Te quiero mucho. Bye. Que descanse. Gracias. Gracias.